Las personas son cada una, como su madre, las han parido. Unas aman su nacimiento y otras maldices haber nacido. Por ejemplo, en esta provincia, unos cuantos quieren cambiar nuestro orgullo de ser gaditano, por ese adjetivo de sierra y de mar, decir que la provincia no es capitana, es producto de envidia y nada más, es cuestión solamente de unos señores que desean que su pueblo sea capital. Si ellos quieren llamarse, ser ribareño, no debes escudarse en lo demás. Que la historia de Cádiz es tan hermosa, que a la provincia entera le ha dado honra, y su gaditanismo no puede cambiar.